Pues mira, somos un grupo de tres mujeres que vivimos en la isla de La Palma, en Canarias, una isla muy pequeñita, que a raíz de unos estudios de agroecología empezamos a encontrar una forma de trabajar diferente. Conocimos el cooperativismo y vimos en el cooperativismo una posibilidad de crear nuestros propios puestos de trabajo para tener salarios y condiciones sobre todo de trabajo dignas en un futuro. Emprendimos ya en una etapa madura de nuestra vida profesional y precisamente lo que buscábamos no era tanto, ya teníamos trabajo, no era tanto buscar trabajo que ya teníamos, sino buscar un trabajo de calidad. Y eso fue lo que nos movió a empezar a dar pasos, empezar a ver que había mucho potencial en la sostenibilidad, en el emprendimiento verde, en la agroecología, en la economía social y solidaria, y vimos que había un nicho de trabajo muy importante. Y eso fue lo que nos movió. Y ahí empezamos. Empezamos con curiosidad simplemente porque pasó por delante de nuestra vista en la época de la pandemia un máster maravilloso que se estaba haciendo en la Universidad de La Laguna. Y como no podemos estar quietas, pues decidimos dos del equipo lanzarnos y ponernos a estudiar juntas, porque además somos hermanas. Entonces hicimos el estudio juntas, somos hermanas, sí. Y nos enamoramos de la agroecología. Era un máster muy completo, no solo de agroecología, sino también de cooperativismo, de diseño circular, de cooperación internacional. O sea, que tocábamos muchos palos que ya iban enfocados hacia esa sensibilidad diferente que tiene la economía social. Y bueno, y ahí fue cuando empezamos a entender que se puede vivir de otra manera y que se puede trabajar de otra manera, porque veníamos de mundos más hostiles, más capitalistas. Una de nosotras en banca, la otra había pasado ya por también un montón de sitios diferentes. Y dijimos que ya para nuestra etapa madura de la vida, queríamos trabajar de otra forma. Y entonces ahí fue con donde se empezó a fraguar la idea. Luego ya apareció la tercera socia, que fue un encontro. Y ella también había estudiado agroecología en una etapa muy anterior de su vida, terminando la carrera. Y nos conocimos en cursos del tema, había sido profesora de un curso de agricultura ecológica. Y entonces vimos que era la pata que nos faltaba. Hicimos así clic y salió todo estupendo y empezamos a aprender. Pues bueno, la fase de ideación del proyecto fue muy larga, porque en el sitio donde vivimos, en la isla de La Palma, no encontramos un asesoramiento dirigido a este tipo de emprendimiento. Normalmente se encuentran los tradicionales de un autónomo y una SL, pero nadie lo sabía decir cómo hacer una cooperativa. Y nosotros veníamos desde cero también, no teníamos ni idea. Entonces la fase de planificación, digamos, los planos de la casa, fue un periodo largo, donde hablamos mucho, debatimos mucho, hicimos muchos números, hicimos un plan de viabilidad muy sesudo. Nos preguntamos muchas cosas, porque claro, somos mujeres ya con responsabilidades, con cargas, con familias, con hipotecas y con una vida ya montada. Teníamos que ir muy en serie y con pasos firmes. Entonces esa parte de ideación fue larga. Afortunadamente, pues casi un año después ya montamos la cooperativa. Nacimos en mayo del año pasado y llevamos pues eso, casi dos años, un año y pico largo de trayectoria. Y fue, para nosotras fue un antes y un después y un hito muy importante encontrar a la Escuela de Emprendedora Juana Millán. Porque ahí fue donde encontramos un asesoramiento, el asesoramiento que necesitábamos, con la perspectiva feminista que necesitábamos, que eso es muy importante también. Y fueron las madrinas que nos ayudaron a caminar y a terminar el proyecto. Y ahora seguimos trabajando con ellas y lo seguimos madurando. En este año y medio han pasado un montón de cosas. Fuimos afortunadamente premiadas por la escuela como proyecto emprendedor a nivel nacional, que eso fue un subidón. Porque desde un sitio tan pequeño y tan lejano en España, saber que estás conectada con el resto del mundo y que tus ideas pues tienen potencial es muy importante. Y luego también este año recibimos el premio FIDE Caja Canarias, que es una fundación para el desarrollo de las islas, que es muy potente aquí. Y también apostaron por nuestro proyecto y nos dieron un premio en innovación en el área social. Entonces, bueno, ver que, lo he dicho, desde un sitio pequeñito, otras mujeres, estamos haciendo cosas y además tenemos ese reconocimiento, pues la verdad que han sido hitos bastante importantes para la trayectoria de la empresa. Y luego ahora estamos en fase, pues en un año y medio, todavía estamos entre pañales y empezando a caminar. Entonces, bueno, pues estamos como asentando la empresa, consolidando la empresa. Tenemos una red muy grande de clientes y de colaboradores y, bueno, pues seguimos afianzando esa red porque es como nos gusta trabajar y como creemos que podemos acceder a proyectos ambiciosos. Mira, tenemos una red de... Nos pasaba un poco lo mismo a todas las cooperativas en Canarias. Y luego, pues la fragmentación del territorio no ayuda a poder acercarte a proyectos fácilmente porque tienes que coger un avión y tienes que plantarte en otro territorio, ¿no? Entonces, nos encontramos unas cuantas cooperativas que estábamos pues solas en las islas, teníamos una manera de pensar y de hacer las cosas diferentes a las cooperativas tradicionales del sector agrícola que eran las plataneras de aquí o de las cooperativas del tomate de siempre. Y decidimos hacer equipo y hacer difusión del cooperativismo y hacer grupo para poder solventar problemas comunes que tenemos entre todas, ¿no? Necesitábamos una red que nos representara a nivel más macro y que nos va a hacer un poco de lobby para solventar problemas burocráticos, problemas de financiación como grupo. Y eso lo conseguimos y ahora fuimos muy bien acogidas por Redanago con un esfuerzo importante también por parte de ellos porque dentro de sus estatutos no estaban reconocidas las cooperativas, modificaron incluso sus reglamentos internos para que pudiéramos entrar. Y entonces estamos haciendo crecer también ese equipo de cooperativas transformadoras. Bueno, nosotras en un inicio esa fase de ideación fue intensa precisamente para hacer un proyecto muy viable y muy barato. Entonces hicimos, nosotras prácticamente teletrabajamos y lo que necesitábamos era un buen software y unas buenas herramientas informáticas para trabajar en cualquier sitio porque trabajamos en todo Canarias. La aportación de capital fue muy bajita, mil euros, que prácticamente mil euros y luego hicimos una aportación extra porque habíamos que necesitábamos un poquito más y pusimos en total mil quinientos euros cada una y nos lanzamos y con ordenadores y con unas buenas herramientas de software. Es verdad que después sí hemos necesitado pues para ese día a día de la empresa suscribir una póliza de crédito y en el momento en que la necesitábamos con un poco de premura, pues tuvimos que acudir a la banca tradicional. Afortunadamente una de las compañeras venía de ese mundo y tenía muy buenas compañeras dentro y nos abrieron la puerta y entendieron muy bien el modelo de negocio. Pero es verdad que no es lo ideal. Ahora, ya con un poco más de calma, ya con la empresa iniciada y demás, nos gustaría ir trasladando nuestro trabajo con las entidades financieras hacia las entidades también financieras de la economía social, entidades de crédito. Entonces, bueno, es un trabajo que, claro, esas entidades en nuestro territorio tampoco están asentadas. Entonces es difícil acudir a ellas. Estamos intentando también traerlas un poco, que vean que Canarias va a ser un potencial en el tema del cooperativismo y a través de este grupo también estamos intentando que entiendan el modelo que tenemos en la región y que hay potencial para hacer colaboraciones. Y bueno, pues es otro de los retos que tenemos por delante, movernos hacia las cooperativas de crédito de la economía social. Pues trabajamos de forma deslocalizada, aunque tenemos un co-working donde cuando necesitamos hacer reuniones o necesitamos vernos y hablar y tener reuniones físicas, levantar actos y demás, lo hacemos allí. Pero normalmente tenemos una buena, muy buena plataforma de trabajo colaborativo, lo que nos permite estar conectadas en todo momento. Entonces nos dividimos el trabajo, pues cada una en función de su expertise lleva unas áreas o lleva otras. Es como nos dedicamos un poco según las capacidades de cada una y también según la dedicación en el momento de cada una. Porque tenemos distintas situaciones familiares y en ocasiones unas están más disponibles, por ejemplo, para viajar y otras tienen más problemas familiares y necesitan bajar un poco la carga de trabajo. Entonces, por eso también queríamos un enfoque feminista en nuestra forma de hacer las cosas, porque la vida de la mujer es complicada. La vida de la mujer se dedica mucho al cuidado y adaptamos, somos muy flexibles y adaptamos la carga de trabajo en función de la disponibilidad de cada una. Entonces, pues es muy fluida nuestra forma de trabajar. Intentamos mantener unas reuniones semanales fijas para tener esos espacios de encuentro. Intentamos mínimo una vez a la semana vernos también físicamente si es posible unas horas. A veces no se puede, pero casi siempre sí. Y luego ya cada una, a través de la plataforma, trabajamos en red, pero sin contacto físico. Nos damos, bueno, ya te metíamos con una trayectoria profesional bastante larga, con casi 20 años de trabajo en nuestras espaldas. Entonces, toda esa expertise que traíamos y que también aportamos, porque no solo se aporta capital a una empresa, también se aporta toda esa experiencia que a lo mejor un emprendimiento más joven no tiene. Y eso lo sumamos, y eso fue un plus a nuestro favor, porque ya éramos profesionales, conocidas, habíamos trabajado muy de cara al público, en proyectos de representación de entidades, obras sociales y demás. Entonces, bueno, empezamos a darnos a conocer en la isla de La Palma, por supuesto, a entidades, reserva de la biosfera, fundaciones afines a un poco a lo que estábamos haciendo. Y después también, otra vez, Juana Millán fue una lanzadera muy importante para darnos a conocer más a nivel externo, más a nivel nacional. Porque, claro, los premios tienen una repercusión, los premios te ponen muy, te dan visibilidad en las redes, tienes la oportunidad de hacer entrevistas, tienes la oportunidad de que la gente conozca más tu proyecto. Y luego también nos ha funcionado mucho el boca a boca, que al final somos seres humanos y al final el boca a boca es fundamental. Por eso trabajamos en red, porque cuando tú montas redes de colaboración, cuando ya te conocen y sabes lo que hacen, porque el modelo fue un poco difícil de vender al principio, de que la gente lo entendiera, pero ya empiezan a saber, mira, la oficina agroecológica puede hacer esto, la oficina agroecológica puede hacer lo otro. Y entonces a través de esas redes hemos llegado a tener clientes que de manera directa no hubiésemos podido, a los que no hubiésemos podido llegar. Entonces esa fue, yo creo que la colaboración ha sido fundamental. La agroecología todavía no se entiende. La gente, ni las instituciones, es una palabra y es un concepto que se confunde con la agricultura ecológica y no lo es, es mucho más completo, es la restauración de todo el ecosistema, no es solo lo que plantas en el suelo, sino todo lo que está alrededor de esa plantación, que está en sincronía y que vuelva a estar en equilibrio, para que no haya plagas, para que se protejan los cultivos, para atraer la humedad, o sea, no me voy a enredar, pero es una herramienta muy potente. Es una herramienta muy potente para esta transición ecológica que necesitamos para solventar los problemas del siglo XXI. Y para también, en territorios como el nuestro, recuperar nuestra soberanía alimentaria. Canarias ha tenido un problema muy importante y es que, tradicionalmente, durante siglos, ha dedicado su economía a los monocultivos para la exportación. Y se ha abandonado la producción local para el consumo local. Prácticamente exportamos el 85% del plátano, importamos el 85% de la comida que consumimos. Entonces, la agroecología es potentísima para restaurar toda esa cantidad de suelo que tenemos estropeado, que tenemos en mal estado, debido al abuso de agroquímicos para ese monocultivo, porque tú no puedes estar siempre plantando lo mismo en un territorio. Los suelos se agotan. Y luego, en el papel de la mujer, es súper importante saber que la mujer rural, aunque no reconocida en Canarias, como en muchos otros sitios, ha sido un eslabón fundamental para estos monocultivos. Y son las que están volviendo al campo y son las que están mirando al campo con otro cuidado y con otra visión. Ahora mismo, creo que la innovación en el mundo rural está en manos de las mujeres, porque somos las que entendemos los cuidados hacia nuestra familia, hacia las compañeras, y también hacia la naturaleza y hacia la tierra. Nos sale como de una forma más espontánea y de una forma más natural. Entonces, yo creo que la agroecología va a ser, esta no se entiende, es la herramienta de futuro para transitar y para afrontar los retos de este siglo que son desconocidísimos para nosotros. Porque esto no había pasado nunca antes. Y creo que mucho, que las mujeres son un gran potencial para este cambio tan necesario. Así que sí, las mujeres, además hoy que es el día 8M, me gusta hacerles un reconocimiento porque la mujer rural en todos sitios y en Canarias en especial, ha sido una gran luchadora y una gran baluarte de nuestro patrimonio. Retos, yo creo que han sido, bueno, yo soy muy positiva, entonces yo los retos los veo como oportunidades, no me dan mucho miedo. Pero yo creo que el reto, el principal reto y que ahora cuando trabajamos con emprendedores también lo veo, o con emprendedoras, es creértelo, verte capaz de hacerlo y dejarte apoyar y entender la colectividad, cómo se puede emprender en colectivo, porque muchas veces este mundo que nos arrastra siempre va con ideas individualistas, venga, lo hago yo todo, yo lo decido todo, todo depende de mí. Ser capaz de emprender en colectivo lleva sus plazos, lleva sus ritmos también, quizá un poco más lentos a veces. Y tienes, te voy a enumerar dos retos importantes. Uno, creértelo y verte capaz de hacerlo. Y otro, saber entender al otro, saber darle el tiempo que necesita al otro y saber comunicar cuando hay, no problemas, pero diferencias, digamos, ese encaje que tiene que ver entre las personas para poderse entender, para llegar a acuerdos, para llegar a un punto común, aunque no sea el que a ti te parece que es el más adecuado, que es tan necesario, además viendo el panorama como está ahora en España con la política, que parece que no se puede ni hablar, ese llegar a consenso, ese saber comunicar, ese saber transmitir, es súper importante para la vida y para un emprendimiento en colectivo todavía más, cuando tus garbanzos dependen de esto. Y luego retos al futuro, tenemos un montón, porque somos ambiciosas y queremos proyectos que cambien radicalmente las cosas que están haciendo. ¿Qué pasa? Nos desespera, dependemos mucho de la administración para poder tener estos proyectos, para sacar estos proyectos adelante y otra vez los ritmos son distintos, a nosotros nos gustaría correr más y lo vemos muy claro y nos encanta que, y es un proyecto que vemos súper necesario, pero la administración tiene sus tiempos, hay que entenderlo y estamos intentando también que desde la administración cambien las formas de hacer las cosas o entiendan otras formas de hacer cosas dentro de sus márgenes, que son muy estrechos. Entonces, bueno, tenemos un proyecto muy ambicioso que es ayudar, hacer como los parques tecnológicos que están para los emprendedores en el ámbito de la innovación tecnológica, pero trasladado o traducido al mundo agrícola. Entonces, estamos intentando montar unos espacios, unas fincas de testeo para que los emprendedores prueben su idea de negocio en el sector primario antes de lanzarse solo, con asesoramiento, con mentorías, con acompañamiento y que no fallen, si tienen que fallar, que no fallen solo, que sea un aprendizaje el fallo, porque un fallo en el mundo agrícola te lleva mucho tiempo y puede ser un fracaso del que después no te puedas recuperar. Entonces, es como acolcharlo para que siempre desde el punto de vista de la agroecología, no vamos a trabajar con monocultivos ni nada por el estilo, haya gente que quiera innovar en el campo, en el sector primario. Ese es uno de los grandes proyectos que tenemos en marcha y luego tenemos otro que es el reciclado textil, que como tenemos islas pequeñas, territorios fraccionados, las cosas entran, pero la basura y el residuo también tiene que salir porque no tenemos capacidad de reciclarlo en el territorio. Entonces, estamos intentando ver con todo ese reciclado textil que son a veces muchas toneladas, ver que sus productos podemos sacar, pues muchas veces pueden ser aislamiento para construcción, ladrillo, relleno para almohadas, estamos ahí valorando y es un trabajo que queremos hacer en colaboración con empresas de inserción y con la artesanía, porque la artesanía ha sido un sector potente que cuando fue potente no estaba profesionalizado, que ahora se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y se tiene que profesionalizar, pero que le está costando mucho. Entonces, haciendo sinergias otra vez entre unas cosas y otras, vamos a ver si con todo ese textil conseguimos sacar productos que puedan volver a quedarse en la isla. Así que, bueno, mucho trabajo y esto no es lo único. Estos son los grandes de los que nos tienen enamoradas. Pues mira, la economía social es una forma de emprender y de hacer economía de otra manera, poniendo a las personas en el centro y generando empleos de calidad, conciliadores y que te van a hacer feliz el resto de tu vida. Si te emociona el proyecto, vas a dejar de trabajar y vas a simplemente vivir y participar en proyectos que te llenan no solo a nivel económico sino a nivel espiritual. Y en el mundo primario, en el sector primario que está tan dejado y tan abandonado, no se dan cuenta, la población no se da cuenta que es un campo de pruebas maravilloso para inventar, para divertirte, para crecer, para sacar tu vida, para hacerte un medio de vida, para crear comunidad, para cuidar a las personas, para inventar y lo tenemos ahí al lado, sobre todo, bueno, nosotros que vivimos en una isla tan maravillosa, lo tenemos aquí al lado y nos han nos han dicho que les demos la espalda, este mundo, esta vorágine capitalista en la que estamos metidos le ha dado la espalda al campo, porque el campo ha dejado de ser casa para ser una mercancía y el ser humano se ha desarrollado en contacto con la naturaleza, la naturaleza aporta bienestar espiritual, bienestar emocional, además de una fuente de recursos inagotables, pero hay que saber cuidarla y hay que tratarla bien, así que tenemos que volverla, dar la vuelta y volver a mirar el campo con cariño, porque tiene un potencial enorme. Esperemos que sí, estamos apasionados por lo que hacemos y eso queremos que también se transmita por lo que decíamos, porque cuando te apasionan las cosas ya no te canses, obviamente, pero vives las cosas de otra manera, vives los proyectos de otra manera y estamos firmemente convencidas de que la agroecología es la herramienta que nos va a sacar o que nos va a ayudar a salir de este pozo en el que estamos, donde además estamos enfermando con la comida y tenemos mala calidad de vida, hay que volver a vivir de otra manera y estamos empezando, somos poquitos, somos pioneros, pero bueno, estamos haciendo colectivo, otra vez la red es súper importante, estamos conociendo a gente que ya tiene sus fincas agroecológicas que también parecían islas de biodiversidad en un mare magnum de monocultivo y son son románticos y son pioneros y son luchadores y son valientes, entonces conocer a gente así te inspira cada día y ves que se puede, entonces no es solo lo que el cultivo en sí, sino todo lo que hay alrededor de tejido social que se genera alrededor de ese cultivo, es apasionante la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!